Prometido, ven tu pueblo a redemir, Dios escucha su gemido y no tardes en venir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 별로 de Dios nuestro que elegiste a la Santísima Virgen María para que fuese la Madre del Salvador. Dando así cumplimiento a tus promesas, concédenos seguir los ejemplos de quien te agradó en su humildad y nos benefició con su obediencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico Surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. ¡Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida! Palabra de Dios Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. ¡Vuélvete, Señor, de los ejércitos! ¡Vuélvete, Señor, de los ejércitos! Dios, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Respáldanos, restáuranos, Señor, y seremos salvados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Glorino en a ti, Señor Jesús. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, Sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. Pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con Él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Le va haciendo cada día más inminente la venida del Señor, ese gran momento en nuestro año litúrgico, donde se conmemora el nacimiento de Cristo. Y a quien miramos en esta espera es a la Virgen, que lo lleva en su seno, a San José, que acompaña a su esposa, madre, a su hijo, que va en el seno de su esposa. Y todos esperando, expectantes, la venida y la llegada del niño. Se dará este Jesús nuevamente a nosotros, los hombres, a todos, creyentes y no creyentes. Y todos estamos llamados a acoger en el corazón al Señor. Por eso es un tiempo en al viento de mucho silencio, de súplica confiada, para que el Señor nos conceda preparar nuestro corazón con la purificación interior, en la presencia de Dios, en la oración permanente, sin el bullicio del mundo y en el descanso en su corazón. Y dámosle a la Virgen y a San José ir junto con ellos para recibir con el mismo gozo de ellos a Jesús en nuestros corazones. Pónganse de pie y elevemos las plegarias pidiendo por la Iglesia para que oriente y acompañe la humanidad a la venida de Cristo y a la recepción gozosa de su presencia en medio de nosotros, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, especialmente en los países que están en conflicto, roguemos al Señor. Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, por los más pobres y desposeídos, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Armandina Peña, por quien ofrecemos esta santa misa, roguemos al Señor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda de pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. El vino de nuestro cantar. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. la sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueres sin pan, cansado de tanto luchar. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz. en la patena de nuestra olación, acepta la vida, Señor. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta estas ofrendas, Señor, y transfórmalas en el sacramento de la salvación, en el cual, superados los sacrificios de la antigua alianza, se ofrece el verdadero Cordero nacido de la Virgen María, Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Alabarte y bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva para que donde abundó el pecado sobreabundara tu misericordia por Cristo nuestro Señor. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concebre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. 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 entero, ven a libertarnos, Señor, no tarde ya, ven pronto, Señor, ven salvador, cielo yo, ven, vuestra justicia, ábrete tierra, a geminar al salvador, oh llave de David, y cetro de la casa de Israel, tú que reinas sobre el mundo, ven a libertad, a los que en tinieblas te esperan, ven pronto, Señor, ven salvador, cielo yo, ven, vuestra justicia, ábrete tierra, ven, vuestra justicia, ábrete tierra, a geminar al salvador, alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, por favor, si pueden guardar silencio, todavía no ha terminado la misa, cerrar las puertas, por favor, alma de Cristo, santificame, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Ed Manuel. Oremos. Dios y Señor nuestro, te pedimos que los sacramentos recibidos nos otorguen siempre tu misericordia, y por la encarnación de tu Hijo, danos la salvación a quienes celebramos fielmente la conmemoración de tu Santísima Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, divino Jesús, que quieres que pidamos al Señor de la Mies, que envía a ella buenos operarios, dígnate suscitar en tu iglesia y en particular en esta diócesis, muchos y santos sacerdotes que procuren celosamente por su sagrado ministerio, la gloria de tu Padre celestial y la salvación de las almas redimidas por tu sangre preciosa, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes, si tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, acompañe siempre. Pueden ir en paz. Estrella del mar, te saludo, Madre de mi Dios o María, siempre Virgen pura, puerta de los cielos, María, tú que recibiste el saludo de boca del ángel Gabriel, eres otra Eva, nuestra paz confirma, María, suelta la cadena del reo y concede luz a los ciegos, nuestro mal aleja, todo bien implora, María.